Gracias por continuar con nosotros. La primera entrevista del día es un gusto para nosotros recibir a Raúl Castillo, exalcalde de Ocampo, empresario. ¿Cómo le va? Gracias, muy bien. Bien, Raúl, Ocampo es una de las ciudades del noroeste del estado de Guanajuato que de pronto, no quisiéramos que fuera así, pero salta a veces a la vista por circunstancias de la inseguridad, a veces noticias no muy agradables. Entonces, es un municipio que en realidad todavía tiene esa etiqueta de municipio tranquilo, de municipio más o menos plácido, pero no por eso tiene ausencia de actividad, sobre todo actividad política. Y nos interesaba platicar contigo de la situación, cómo la ves en Ocampo, esa situación política, esa situación social que en este momento atraviesa ya prácticamente poco más de medio año de la contienda electoral. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, tomando el primer tema que tocaste, el tema de la inseguridad, Ocampo está tranquilo. Ocampo está tranquilo. Ocupamos uno de los lugares privilegiados en estadísticas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Ocampo está muy tranquilo. Y aparte, no te voy a mentir, ustedes son periodistas, checan lo que hay por la zona, y Ocampo es una parte privilegiada en ese sentido. Estamos muy, muy tranquilos. Correcto. No hay homicidios dolosos, no hay, bueno, detalles como suele ocurrir, pero no pasa. Digo, al final es un municipio que está rodeado de otros que sí han presentado este tipo de complicaciones, y yo creo que una de las importancias que debe tener Ocampo es de mantener esa tranquilidad, que la violencia no salpique a municipios como este. Fíjate que tiene razón. Aparte colindamos con otros estados, con Zacatecas, con San Luis Potosí, con Jalisco. Pero no, Ocampo se mantiene tranquilo, el trabajo de la seguridad pública ha sido bueno, y además hay un penal federal también en Ocampo, un penal federal que yo creo que haya contribuido. Dado este penal federal, alrededor hay presencia de fuerzas, fuerzas federales, yo creo que ha ayudado a que Ocampo esté tranquilo. Que había cierta preocupación, ¿no? Cuando llegó ese penal, un poco la sociedad como que tenía su resistencia, decía, bueno, pues aquí íbamos a tener malandrines muy cerca, pero en realidad, digamos, el despliegue de seguridad que tiene el mismo penal, el de las fuerzas, los elementos federales... Ha ayudado, ha ayudado. Perfecto. ¿Qué áreas de oportunidad tú ves en el municipio? Digo, tienes ya un tiempo fuera de la presencia municipal, una cosa es verlo desde adentro, ya cuando estás afuera, de alguna manera te toca ver lo que dejaste y el seguimiento que se le está dando a esas políticas, ¿no? Fíjate que yo creo que hay grandes oportunidades, hay grandes oportunidades, sí se dejan cosas buenas, proyectos, en obra pública, en proyectos para desarrollarse en turismo, proyectos para desarrollarse en el campo, en la ganadería, que son las principales actividades económicas del municipio, la ganadería, la agricultura, pero a veces no se les da el seguimiento adecuado. Te hablo en concreto, te hablo en concreto y lo digo después de que salimos de la administración, llega una administración encabezada por Francisco Pedrosa y bueno, pum, como que se va todo para abajo, el campo se cae y bueno, pues ahí sí te da tristeza de que no se sigan los proyectos, cosas que ya estaban por venir, muy buenas para el campo. ¿Y por diferencias políticas? ¿Diferencias de partido? No sé si sean diferencias políticas o cuestión de capacidad, pero el punto es que sí, se cayó, en ese sentido se cayó Ocampo, gracias a, bueno, ahora la actual administración, el actual presidente Erick Montamayor, ha hecho un gran esfuerzo, un trabajo extraordinario por rescatar muchas cosas que se vinieron abajo en este periodo y bueno, el trabajo no ha sido fácil, después de que te dejan las cosas mal, que te dejan maquinaria en malas condiciones, de que te dejan un parque vehicular malo, de que te abandonan proyectos, de que no te dejan, bueno, es más, incluso de que no te dejan un banco de proyectos en obra pública, bueno, yo creo que Erick ha hecho un trabajo muy bueno para sacar y rescatar y volver a levantar el municipio, el trabajo de la administración municipal. Digo, a veces uno de los principales problemas, tú me lo dirás si no es así, del municipios como Ocampo, que no tienen quizás una gran extensión territorial en la zona urbana, quiero decir, lo que es la cabecera municipal, la población, la cantidad de población también es un factor, porque evidentemente esto se implica en menos ingresos para el municipio, no es el mismo cobrar prediales en León, con millón y medio de habitantes, a cobrar prediales en una ciudad como Ocampo. Entonces, uno siempre piensa que estos municipios, su primer reto es abatir las finanzas internas de la administración. ¿Tú cómo lo ves ahí? No, más sin embargo, cuando hay voluntad y capacidad, a través de convenios con las dependencias federales, con las delegaciones federales, a través de convenios con las secretarías del Estado, se pueden bajar recursos para Ocampo. Aquí no se trata, bueno, ya estando en el gobierno, no se trata de colores. Se trata de llevársela bien con todos, de estar bien con la gente de gobierno del Estado, de estar bien con los delegados federales, estar en contacto, estar preparado tú con tus proyectos. Tender puentes. Así es, y estar preparado nosotros con proyectos ejecutivos y con planes de desarrollo, con planes de desarrollo, te digo, en los diferentes ámbitos, áreas del municipio, la agricultura, la ganadería, el turismo, con la zona arqueológica del Cóporo. Pero te digo, estar listos nosotros y tener buena relación y se pueden bajar los recursos para Ocampo. Cuando se quiere y se tiene la capacidad, se puede. Digo, has mencionado dos grandes proyectos que te impliquen a la federación. Uno es el Cóporo, que es una zona arqueológica importantísima. Así es. Yo creo que es un regalo turístico, ¿no?, para Ocampo. Claro, sí, los invitamos, invitamos a toda la gente aprovechando el espacio para... Sí, sí, yo he estado ahí y es espectacular. Digo, era realmente un paisaje inusual para Guanajuato. No teníamos una zona arqueológica con esa magnitud, ¿no? Así es, es una zona arqueológica diferente, diferente a lo que tenemos en Guanajuato. Bueno, ya ves Plazuelas, Cañada de la Virgen. Gracias. Pero el Cóporo es algo diferente. Los invitamos a Ocampo para que lo conozcan. El Cóporo, el penal federal, que son finalmente polos de desarrollo turístico y en su caso del penal, tiene que ver finalmente con este despliegue de fuerzas. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tú le ves a Ocampo? Para, de alguna manera, esto ya catapultarlo en creación de empleos, en creación de desarrollo urbano, no solamente de desarrollo urbano, sino también de desarrollo ecológico, que Ocampo también vaya desarrollándose con mucho orden, con mucha disciplina. Mira, ahora que estuvimos trabajando en la administración en el 2009, 2012, logramos atraer empresas. Por ejemplo, está Condumex, que ahorita está generando cerca de 700 fuentes de trabajo, que para la ONU, a lo mejor ciudades grandes, no es mucho, pero para Ocampo es muy importante, 700 fuentes de trabajo. ¿Directo? Directo, claro, de trabajo directo. Varios indirectos, que no tengo el dato, pero muchos indirectos. Logramos traer también otra empresa, Aibarra, también del ramo Zapatero, que también está generando fuentes de trabajo. Y en esta administración, no tengo por ahí el dato, pero se van a establecer empresas, al parecer, de acero, trabajan en el acero y van a generar también un número importante de empleos. Entonces, bueno, por ese lado, es importante. O sea, yo creo que la demanda o el punto, la demanda social más importante en Ocampo es el empleo, es el trabajo y hay que ver por ello, ¿no? Hay que ver por ello. Correcto. Raúl, ¿qué viene para ti? Digo, este, platicábamos algo al respecto antes de entrar al aire. Viene ya prácticamente la etapa de definiciones. Este, hay esta opción para los ediles de que se reelijan. Por primera vez van a tener esa oportunidad. Este, y evidentemente esto tendrá que ser convalidado por la ciudadanía. Este, hay varios ediles que han hecho patente de su intención. Hay otros que han mantenido todavía cierta reserva al respecto. Este, ¿qué has platicado con Eric? ¿Hay posibilidad de que se cambie la estafeta? ¿Tú quieres participar? ¿Qué pasa con la administración actual? Mira, el dato que tengo es que Eric no presentó su carta de intención para reelección. De nuestra parte sí hay la intención de, queremos participar por tener un Ocampo mejor. Yo creo que juntos podemos hacer un Ocampo donde vivamos mejor todos. Y te digo, hay muchas áreas de oportunidad. Te mencionaba solamente una, la de la industria, la del... Empleo. La del empleo, pero en la ganadería somos una de las... El único municipio con zona A que es zona de baja prevalencia de brucelosis, tuberculosis, donde el ganado lo puedes exportar. Es una zona so-sanitaria privilegiada donde podemos incluso exportar o llevar ganado o vender ganado a cualquier parte de México. Es una área de patrón importante. Sí, hay que explotarlo. Y la agricultura, yo admiro a los agricultores, fíjate, en Ocampo no es agricultura de riego, es agricultura de temporal. Entonces, a falta de... Y aparte es una zona árida. Así es. Entonces, yo admiro a los agricultores porque a pesar de eso le echan todas las ganas y este año, pues bueno, les ha ido bien, pero hay que apoyarlos, hay que apoyarlos más. Sigue siendo una actividad importante en Ocampo. La más importante en la agricultura. Así es. Claro que sí. Y también otra actividad, bueno, que es los paisanos, los paisanos, la gente que se va a Estados Unidos en Ocampo, mucha gente se va a Estados Unidos, principalmente a Dallas, a Chicago, a Houston. Y bueno, también ellos tienen proyectos y últimamente se han organizado varios clubes donde a través de los programas del 3x1, esto, han hecho obras en Ocampo. Entonces, los paisanos, yo admiro que se estén interesando y volteando a ver otra vez a su pueblo y que estén, pues por ahí, ayudándonos a todos a generar este desarrollo y mejor condición de vida para todos los... ¿Te has acercado con Erick Montemayor para platicar estos temas, ver la posibilidad de que él mismo también incluso se sume? Digo, porque al final tienen una oportunidad de hacer una transición tranquila, no tan catártica como suele ocurrir en las líneas políticas. No, con Erick siempre ha habido una buena relación, sí hemos platicado en estos días y claro que sí, las transiciones, deja de eso, las transiciones deben ser, incluso, fíjate, aunque sea de diferente partido, las transiciones deberían de ser algo de que yo estoy, te ayudo para que te incorpores de la mejor manera y adelante, que el tren siga marchando bien. Desgraciadamente, a veces no pasa, no ocurre y bueno, le tocó a Erick, te digo, rescatar una administración que la dejaron caer, un municipio que lo dejó caer el señor Pedrosa, pero bueno, lo importante es tener esa comunicación. ¿Te estarás inscribiendo entonces? Llegándose los tiempos, claro que tenemos la intención. Correcto. Pues bueno, yo creo que ya estamos finalmente en esa temporada, ya prácticamente estamos en 5 de diciembre, ya para enero más o menos se estarán haciendo las definiciones, son los tiempos del partido, son los tiempos también del Instituto Electoral y evidentemente pues esto ya con la gran oportunidad finalmente de darle seguimiento a políticas y yo creo que finalmente Ocampo como municipio tiene estas áreas de oportunidad importantes, yo creo que estos municipios tienen la gran oportunidad, el gran reto de poder crecer de manera ordenada, no es lo mismo poner en orden una ciudad que ya está desarrollada de manera ordenada, una ciudad como León, una ciudad como Celaya, ordenarlas es muy costoso, muy sinuoso, toma muchísimos años pero municipios como Campo, como San Felipe, municipios como San Diego tienen esa gran oportunidad de poder crecer de manera ordenada y de poder apuntalar esas áreas de oportunidad que tienen como la agricultura, como la ganadería, la parte turística, yo creo que Ocampo tiene esa gran oportunidad, esperemos que así ocurra y estaremos estondes expectantes cuando te inscribas junto con todos los compañeros en una planilla o bien los demás compañeros de los demás municipios. Claro, claro que sí, vamos a esperar los tiempos del partido, ahorita en el comité estatal lo que viene es la convocatoria para gobernador y en esa parte yo creo que se vendrán los tiempos, yo al partido lo veo, veo a los sectores del partido, a la dirigencia estatal trabajando por buscar el mejor camino, la mejor opción para Guanajuato y yo creo que así va a ser, sea quien sea el candidato creo que será la mejor opción. Estaremos atentos para que así sea, vamos. Muchísimas gracias Raúl. Un gusto, los invitamos para Ocampo. Claro que sí, por ahí estaremos, yo ya conozco, muy bonito, muy bonito el cóporo, yo también hago extensiva esa invitación para que visiten esa zona arqueológica. Muchas gracias, un saludo a toda tu audiencia. Raúl Castillo, empresario y exalcalde de Ocampo, estuvo aquí con nosotros en la revista de La Una. Vamos a mensajes y regresamos.